Hace días teníamos datos, información respecto a una anciana que había fallecido a causa de desnutrición. Era una mujer indígena. Ahora de vuelta se reporta un caso similar. Esta vez es un bebé y ocurre en el departamento de Cazapá. Más datos con Robert Figueredo, por favor. ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes, Luis. Y efectivamente, este hecho se registra en el asentamiento Upetí, en la comunidad indígena Upetí de Tarumá, distrito de Abaí, departamento de Cazapá. Un año, cinco meses. Tiene esta menor de edad que prácticamente llegó de una manera bastante estropeada desde el punto de vista nutricional hasta Cazapá, en compañía de su madre y de seis hermanos. En principio, la madre se negó a llevar a su hija hasta el hospital regional de San Juan Neponuceno. La utilizaba como un elemento de tal forma a obtener recursos económicos. Pero finalmente, ayer con participación de la policía y algunos vecinos, esta niña pudo ingresar al hospital regional de San Juan Neponuceno. Y en estos momentos ya se nota una mejoría. De acuerdo a los datos obtenidos desde este centro asistencial y también de parte de la comunidad que se ha movilizado. Verdaderamente preocupante la situación en varias comunidades indígenas que en estos momentos podemos significar de que están pasando ya hambre. Pero mayores datos con relación a esta niña de un año, cinco meses, con tres kilos aproximadamente, nos brinda la señora Beatriz Gamarra. Ella es de San Juan Neponuceno. La niña está siendo atendida en el centro de salud local. Se le está haciendo todo lo que está en alcance de los médicos, buena atención, pero falta. Necesitamos hacerle un traslado a esta niña en Asunción, donde se le puede hacer varios estudios, porque es de suma urgencia el traslado. No se está pudiendo conseguir un lugar para ella. También yo hago un pedido muy especial a las autoridades. Necesitamos personas o autoridades con corazón humana frente a esta institución, porque la necesidad de estos hermanos indígenas es demasiado grande. Ellos están varados en la plaza acá en San Juan Neponuceno, durmiendo criatura en el patio de la iglesia. Y golpea bastante a la ciudadanía.